Hola, estamos aquí ya transmitiendo exactamente a la hora en que habíamos acordado para poder hacer una conversación con dos personas que participaron en el proyecto que acaba de descubrir un planeta, un exoplaneta. Uy, me empecé a escuchar yo en YouTube. Espérense, ahí sí. Fue un desfase porque me empecé a escuchar yo porque tengo abierto YouTube y todo eso. Oye, quiero que se presenten porque ustedes dos participaron en este gran proyecto. Bienvenida a las personas que nos están viendo en este live acerca del nuevo exoplaneta LHS1140B. Por favor, preséntense. Nicolás, comienza tú. Bueno, hola a todos. Bueno, gracias por la conversación. Esperemos que aclaremos muchas dudas. Y, bueno, mi nombre es Nicolás Tudillo. Yo soy chileno, haciendo un postdoc en Suiza, en Ginebra. Y estudiando, obviamente, en el área de planetas extrasolares. Muy bien. Felipe, preséntate, por favor, para que puedan empezarnos a hacer muchas preguntas. Primero vamos a hablar sobre el descubrimiento de qué se trata y todo el tema. Y después vamos a aceptar preguntas. Vamos a estar ocupando el hashtag AstroLive para que lo puedan utilizar y yo lo voy a estar revisando ahí también aquí en YouTube. Felipe, preséntate. Cuéntame tu historia. Bueno, hola. Hola de nuevo. Soy Felipe Murgas. También soy un postdoc, pero estoy acá en España, en Tenerife. Y también soy parte del equipo que hizo este descubrimiento. Y también trabajo en el área de exoplaneta junto con Nico. Sí, eso es potente porque ustedes dos son chilenos. Con Felipe nosotros nos conocemos desde que estudiamos en la universidad. Y participaron en este descubrimiento. Cada uno hizo su labor, obviamente. Generalmente los descubrimientos lo hacen varias personas. Es un equipo de personas. Y se hace una publicación que es un paper. Y este paper aparece en los nombres de ustedes. Y estamos aquí conversando. Yo estoy muy contento que hayan accedido. Además, para ustedes es súper tarde. Porque están en horario europeo. Yo estoy en horario chileno. Así que muchas gracias por haber accedido. No, de nada. Gracias por la invitación. Y ojalá que hayan muchas preguntas y que podamos responderlas. Partamos entonces. Mira, ya tenemos más de 70 personas viéndonos. Así que bienvenido a todos los que están llegando a este live. Vamos a hablar del nuevo exoplaneta que se acaba de descubrir. Que es una super tierra. Y que es el mejor candidato que tenemos hoy día para ir a buscar signos de vida. Nicolás, cuéntame un poquito de qué se trata este descubrimiento. Qué es lo que es esta super tierra. Bueno, una super tierra es un planeta de algunas veces la masa de la piel. Simplemente se la añade super delante y listo. Entonces, es una super tierra que orbita una estrella roja, comúnmente conocida como enana M. Y son las estrellas más frías y de menor masa que el Sol. Perfecto. Entonces estamos hablando de una estrella roja con una tierra, un planeta un poquito más grande que la Tierra y le decimos super tierra. Oye, aquí nos están preguntando a qué distancia está, a cuántos años luz. La estrella está a 40 años luz de nosotros. 40 años luz. Eso en números suena poquito, pero la verdad es que es super lejos. Bueno, lo otro que me están diciendo es que se te escucha bajo. Cuénteme quiénes son las personas que se escuchan bajo para ver si podemos arreglar. Nosotros estamos a través de aquí de un Google Hangout, así que no hay mucho que yo pueda hacer desde mi lado. Si no, lo puedo poner en el computador. Prueba ponerlo en el computador y te puedes conectar nuevamente. Y nosotros aquí vamos a ver... Cuéntenos cómo está la transmisión antes de que sigamos hablando, para que sepamos si nos están escuchando bien, si nos ven bien, etc. Aquí nos están preguntando cuál es el hashtag. El hashtag es AstroLive. O sea, Astro en vivo. AstroLive. Para que puedan hacer preguntas, voy a ver si hay algo también ahora con el hashtag. Todavía no tenemos nada. Voy a volver a llamar por el computador. Perfecto. Nico se desconecta y por mientras me quedo hablando con Felipe. Aquí están diciendo que yo me escucho bien, pero que Nico estaba bastante bajo. Sí, el Nico estaba un poquito bajo. Es que se conectó él, porque yo le pedí micrófono para que se escuchara mejor, y se conectó desde un tablet y parece que el sonido no era tan alto. Bueno, sigamos compartiendo. Ya tenemos más de 100 personas que nos están viendo. Muchas gracias por estar aquí, por ver este live. Y Felipe, cuéntame un poquito qué es lo que estás haciendo tú en Tenerife, para que te conozcan, porque tú estás allá. En este momento estás estudiando planetas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí. Bueno, soy parte de un grupo que se dedica a estudiar planetas que transitan, como este que se descubrió, pero nos dedicamos a tratar de detectarles la atmósfera y su composición. Eso en general. Y también estoy involucrado en otros proyectos que se van a dedicar a encontrar más planetas que eso ya en el futuro. O sea, tú estás tratando de estudiar las atmósferas de los planetas. ¿Cómo es posible? ¿Hemos detectado alguna? Sí, se ha detectado un montón de atmósferas y, o sea, se ha detectado un montón de moléculas y estamos trabajando para poder tratar de empezar a bajar los límites de detección a planetas con menor masa. Por ahora hemos estudiado Júpiter caliente, estos que tienen un periodo de tres días, en tres días dan una órbita, y son por ahora los más fáciles de estudiar y hemos estado tomando muchos datos con un telescopio de 10 metros que hay acá en La Palma. Así como, ah, aquí tenemos un telescopio cualquiera, tenemos uno de 10 metros, el telescopio más grande que hay en el planeta. Y, bueno, se necesitan grandes telescopios para hacer esto, para llegar a los límites de señal a ruido que requerimos para poder detectar estas moléculas. Oye, antes de que yo te haga preguntas, porque tengo muchas preguntas que hacerte, aquí están haciendo Carlos Troncoso, está haciendo una muy buena pregunta, si los aficionados pueden ayudar a encontrar planetas como estos. Sí, sí, hay varios proyectos. Está uno como el Galaxy Su, que se dedica, parecido al Galaxy Su, se dedica a clasificar curvas de luz, o sea, como las de Kepler. Ya tenemos que mencionar que las curvas de luz es como cambia el brillo de la estrella en el tiempo por la presencia de un planeta. Claro, bueno, en general puede ser por un planeta, o pueden ser estrellas variables, entonces hay que usar mucho sistema de clasificación. Y hay muchos astrónomos aficionados que se dedican a observar estrellas que ya se saben que tienen planetas para ver los tránsitos, y también uno como astrónomo profesional puede usar esos datos muchas veces. Ya, ahí está de vuelta Nico, por mientras voy a seguir respondiendo a algunas de las preguntas. Elian Vázquez en Twitter está preguntando, ¿hace cuánto se descubrió ese planeta? El anuncio del descubrimiento fue ayer. Y hoy día estamos haciendo el live, yo publiqué un video ayer. ¿Cómo estás Nico? ¿Volviste? No, todavía no está... Todavía no lo escucha, creo. Nosotros lo vemos, pero todavía no lo escucha. ¿Sí, Nico? ¿Sí, me escuchan? Ahora sí se te escucha muy bien, Nico. Para la gente que se está recién sumando a esta transmisión, estamos en un directo con dos astrónomos que participaron en el descubrimiento de este gran planeta que se llama LHS 1140b, y que se anunció el descubrimiento ayer, y es la super tierra que tiene la mayor posibilidad... Es el segundo que tengo repetido esto. Ah, pero lo estás escuchando en YouTube también. Ahí pasa. Tiene la mayor posibilidad de que encontremos signos de vida. No lo vamos a hacer pronto, eso en todo caso, lo vamos a hacer después. Y estamos aquí con Felipe Murgas y con Nicolás Tudillo, dos astrónomos que trabajaron en ese gran proyecto, así que escuchamos todas sus preguntas. Lo primero que yo quería consultarles es ¿cuál es la gracia de este planeta en comparación con el resto de los que se han encontrado? ¿Nico? Sí, espérate, tengo aquí... Un pollo. Ya, entonces sale tú, Felipe. Vuelvo a llamar al estilo. Bueno, bueno, este planeta tiene varias características bien interesantes. O sea, para empezar, una super tierra, o sea, se han detectado pocas super tierras, porque son muy difíciles de detectar, están en el límite de la detección de lo que se puede hacer actualmente. Pero lo otro importante es que está en la zona de habitabilidad de su estrella, que permite, por la temperatura que existe en esa zona alrededor de la estrella, permite la presencia de agua en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Así que esa combinación es lo que lo hace como un excelente objetivo para estudiarlo. Perfecto. Oye, estamos llenos de preguntas, yo voy a tratar de que ustedes respondan las preguntas de forma rápido, para que podamos profundizar en todas las preguntas. Acá tengo una que la voy a responder yo rápido, que dice una pregunta de examen. Dice, no sale ningún manual. ¿Júpiter realmente es un planeta o un tipo de estrella que no ha arrancado aún? Eso siempre se dice en muchos lugares, que a Júpiter le falta un poquitito de masa para ser estrella, y la verdad es que le falta 40 veces al menos la cantidad de masa que tiene para tener fusión nuclear al interior, para poder ser una estrella. Ahora, existen tipos de estrellas que son fallidas, que se llaman las enanas marrones, pero Júpiter está muy lejos de ser una enana marrón todavía, así que es un planeta. ¿Esto es lo correcto, no, Felipe? Sí, 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 correcto. Ya, lo que quiero mencionar, y que quiero que tú profundices un poco también, es que detectar estos planetas es súper difícil, y uno no habla de observar, porque aquí están preguntando si se puede fotografiar, si se puede llegar allá, todas las cosas. Los planetas no se observan, los exoplanetas en torno a otras estrellas, sino que se detectan. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es detectar? Bueno, los métodos más exitosos son métodos indirectos de detección, que han sido como medir la velocidad radial de la estrella, o los tránsitos, que es medir la inminución de la luz que provoca un planeta que cruza delante del disco de la estrella. Son métodos de detección indirectos, o sea, nosotros nunca vemos al planeta en sí. Ahora, hay planetas que se han detectado con imagen directa, pero son pocos, y en general uno tiene que bloquear la luz de la estrella para hacer eso. Entonces, en general esos planetas están bastante lejos de la estrella, mucho más lejos que, por ejemplo, Saturno. A varias unidades astronómicas. Pero sí hay planetas que no hemos podido ver un poco la luz reflejada. Entonces, quiero resumir lo que me dijiste. Los únicos planetas que nosotros le hemos podido tomar fotos en otras estrellas, o sea, exoplanetas, son planetas que están muy lejos de su estrella y son muy grandes. Claro, sí, sí. Pero eso es más que nada por lo que podemos detectar. El resto no tenés cómo detectarlo porque están... Claro. Son muy chiquititos. Están muy cerca. Entonces no los observamos, sino que los detectamos a través de básicamente dos métodos, la velocidad radial y el de tránsitos. O sea, esos han sido los más exitosos. También está microlensing, que usa un poco de relatividad general ahí. Pero en general es tránsito y velocidad radial han sido los que han podido aumentar a miles el número de candidatos del planeta. Es impresionante la cantidad de candidatos que tenemos y veo que Nicola ya está de vuelta. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Y bueno, voy a responder yo esta pregunta de forma rápida. Dice Carlos Troncoso, ¿se han descubierto planetas en otras galaxias? No, en absoluto. Con suerte podemos detectar planetas en esta galaxia. Y lo que le voy a preguntar ahora a Nicola es lo que dice Elian Vázquez, ¿qué pasaría si se encuentra vida en ese planeta? ¿Intentaremos comunicarnos o qué? Bueno, es bastante complicado comunicarse ya por la distancia. O sea, 40 años luz realmente a la vuelta de la esquina en cuanto a distancia en el universo. Pero a escala humana es lejos. Lejos porque si uno manda una señal para allá se va a demorar 40 años en llegar la señal. Y después si ellos responden otros 40 en volver, o sea, ya tenía 80 años en decir hola, ¿qué tal? Claro, hola, ¿me copian? Es muy complicado. Y después lo otro es la evolución. O sea, no sabemos cómo evoluciona la vida, ni siquiera no sabemos si la inteligencia es algo normal dentro de la evolución. Y bueno, especular es especular si una civilización se va a desarrollar igual que nosotros y va a ser tecnológicamente igual que nosotros. Eso no... Estamos lejos de eso. Oye, y voy a hacer otra pregunta que estaban haciendo que ya perdí la persona que la había hecho. ¿Cuáles son los requisitos para que un planeta pueda tener vida? Eso todavía se está discutiendo. O sea, todavía no tenemos una respuesta clara. Siempre tratamos de buscar ejemplos de cosas conocidas y el único ejemplo que tenemos es la Tierra. Entonces, por eso tratamos de detectar estos planetas que sean del tamaño de la Tierra, que estén a una distancia equivalente a la radiación, digamos, que recibe la Tierra y eso sería la zona de habitabilidad. Pero porque es simplemente lo que conocemos mejor, que es la Tierra. Pero... Oye, aquí quiero añadir algo también, que la zona habitable es una definición. Es una definición que damos. Y un planeta dentro de la zona habitable está muy lejos y para nada quiere decir un planeta habitado. O sea, es un planeta potencialmente habitable. Exacto. Y bueno, aquí lo que ponemos es una condición necesaria, pero no suficiente, que es tener agua líquida. Claro, porque si yo me pongo a pensar, por ejemplo, tenemos a la luna Europa de Júpiter, que si bien está muy fuera de la zona habitable, podría tener vida en sus mares subterráneos. Exacto, claro. Y también, por la definición de zona habitable, Marte y Venus también están, en los bordes de la zona habitable. Y sabemos que no, por lo menos Venus ya seguro que no tiene vida. Marte estamos tratando de detectar alguna evidencia de día pasada, o quizá algún microorganismo que todavía esté sobreviviendo ahí. Oye, yo quiero cambiar de tema y voy a dejar de lado un poquito las preguntas, porque ayer cuando conversábamos para el video que yo hice, tú me mencionabas, Felipe, algo de la temperatura efectiva. Y uno pensaría que la temperatura promedio de la Tierra es, no sé, 20 grados o algo así, pero no es así, cuéntame un poquito sobre eso. Ah, claro. Bueno, la temperatura efectiva es solamente la temperatura que por lo menos tú pones una roca en el espacio y sin atmósfera nada, y es lo que la temperatura que tiene es simplemente por recibir la radiación de la estrella. Y eso es como definimos nosotros la zona de habitabilidad. Claro, y depende de la composición de la roca, de cuánto refleja la luz, y también no toma en cuenta atmósfera. Entonces, claro, la temperatura efectiva de la Tierra, no recuerdo cuánto es, pero es bajo cero. Menos 25 grados. Menos 25 grados la temperatura efectiva de la Tierra. Sí, temperatura de equilibrio. De equilibrio, eso. Eso quiere decir que si no tuviéramos atmósfera, la vida aquí sería imposible. Claro, estaría más o menos 25 grados. Todo el agua congelada. ¿Y esa debiera ser más o menos la temperatura de la Luna, o no? No, yo creo que es inferior a eso. Sí, la Luna es inferior. ¿Y por qué es inferior si está a la misma distancia, más o menos? Porque aquí juega lo que dijo Felipe, que es el albedo, que es cuánto refleja o absorbe de luz la roca. Qué buena. Oye, empecemos a hablar del planeta, y bueno, para las personas que se están sumando, estamos conversando con dos astrónomos que trabajaron en el descubrimiento del exoplaneta que se acaba de anunciar ayer. Y, Nicola, tú trabajaste harto en este proyecto, sobre todo en la parte de velocidad radial. ¿Cuál fue tu labor en este descubrimiento? Bueno, como tú has dicho, la labor de mi parte y de la parte del equipo del lado europeo, por decirlo de alguna manera, ha sido calcular las velocidades radiales de este planeta. Entonces, con las velocidades radiales, lo que nosotros sacamos es la masa, la masa mínima del planeta, que es un dato, bueno, súper importante. ¿Y cuál es la masa mínima, dígámosla? 6,6 masas terrestres. O sea, si tomamos toda la masa de la Tierra, este planeta tendría 6,6 veces la masa de la Tierra. Sí, exacto. Y de ahí la definición de supertierra. Sí, ¿y cómo es esto de la velocidad radial? Para las personas que no nos entienden mucho, ¿cómo se puede explicar así en simple? Bueno, tú tienes un vídeo, yo creo que al respecto, donde dices bien explícito que la Tierra no orbita el Sol, orbita el centro de masa. Entonces, ahí está la clave. Nosotros lo que hacemos es ver la órbita de la estrella alrededor del centro de masa, porque hay un planeta que induce esa dinámica. Entonces, nosotros lo que hacemos es medir la velocidad, la componente hacia nosotros, que es la componente radial, la medimos. Cuando un astrónomo habla de componentes, cuando uno en el colegio hacía triángulos y proyectaba solamente la línea en nuestra visión. Claro, exacto. Entonces, nosotros medimos la velocidad y vamos a buscar movimientos periódicos en la velocidad radial de la estrella. Y la amplitud de ese movimiento es proporcional a la masa del planeta. Perfecto, o sea, que tan grande el movimiento te da una cota de cómo es la masa. Y ese fue tu trabajo, que no es menor, porque gracias a la masa sabemos que es una supertierra, ¿no? Sí, sí, claro, efectivamente. Bueno, mi trabajo fue un poco tratar de rascar las señales o ser lo más preciso posible en la medición de la masa. Porque cómo se calcula la velocidad radial es un método que se conoce desde hace bastante tiempo ya con el estudio de estrellas binarias. Entonces, mi labor aquí fue optimizarlo. Oye, aquí están preguntando, Juan Burgos dice, ¿dónde trabajan estos genios? Cuéntenos, ya lo mencionamos al principio, pero hay gente que se está uniendo recién a la transmisión. Y bueno, les voy a avisar además que esta transmisión va a quedar en el canal de YouTube Astro Vlog y también la voy a publicar como un episodio del podcast en Astronomía y algo más. Va a quedar como el episodio número 93. Cuéntenme, ¿dónde están trabajando ustedes actualmente? Bueno, yo trabajo en el Observatorio de Ginebra, en Suiza. Sí, yo estoy acá en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en Penediff, en España. Bueno, no en este momento, no podemos dar cuenta por tu fondo. Estoy en mi casa. Estoy en un par de calles del Instituto de Astrofísica. Es un muy bonito lugar allá. Entonces, Felipe, cuéntame qué es lo que hiciste tú en este descubrimiento, porque también fuiste parte de este paper. Sí, bueno, mi aporte fue pequeñito, pero ayudé a tomar los espectros. Fui a Chile a observar, ayudando ahí a tomar varias mediciones de velocidades radiales para esta estrella y otras más, con el espectrógrafo Harps en la silla, en el observatorio de la silla en Chile. Ya, y para los que no están viendo, haznos una representación visual de cómo es el trabajo cuando uno toma datos. Porque uno cree que es bonito que el astrónomo está con el telescopio en el ojo, mirando, tomando datos, dibujando. ¿Cómo es? Eso era hace 100 años atrás, pero ahora uno llega a una sala de control donde está lleno de pantallas, de computadores, y uno se sienta ahí a programar la noche, a elegir las estrellas, tratar de posicionarlas de la manera más óptima posible para tener las mejores observaciones, y al lado tú tienes al operador del telescopio que es el que sabe manejar bien la máquina y está por cualquier problema, él está pendiente. Y uno trabaja con él toda la noche. Entonces tú estás ahí mirando un computador, viendo cómo aparecen los datos, y corrigiendo con el operador que sabe manejar el telescopio para arreglar cualquier problema que puedas encontrar. Sí, sí. Así. Aquí le hacen una pregunta directo a Nicolás. Hay dos personas preguntando lo mismo también, Elian y Carlos. ¿Cuánto tiempo se demoraron en descubrir el planeta? ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando? Ah, esa es una buena pregunta porque fue un descubrimiento bastante emocionante, por decirlo de alguna manera. Este planeta tuvo una detección de un tránsito, que es la disminución de la luz de una estrella cuando el planeta pasa adelante, es un pequeño eclipse. Y eso lo detectó MERS, que son una serie de telescopios robóticos, en Chile también. Entonces, los métodos de tránsito y velocidades radiales se complementan muy bien los dos. Entonces ellos nos contactaron en noviembre del 2015, diciendo que tenían una tentativa de un planeta detectado por tránsito, y no conocían el periodo, solo conocían el radio. Entonces nos detectaron para saber si podíamos confirmar el tránsito, ver si era un planeta, y bueno, y ayudar a que ellos detectaran más tránsito. Entonces eso fue en noviembre del 2015, nos demoramos como un mes en empezar a observarla. Y ya en julio del 2016, como seis meses después, empezamos a tener suficientes medidas de velocidad radial que mostraban que había una variación. Entonces ahí ya empezamos a ver que efectivamente había un planeta, si bien todavía no teníamos bastantes datos como para conocer el periodo. Y de ahí nos juntamos unas diez medidas más, como para tener un buen muestreo de la órbita. Y ahí ya el periodo fue claro, y teníamos evidencias claras de que era un planeta. Y después al mes siguiente, o mes y medio siguiente, ellos ya detectaron un segundo tránsito, y ahí ya fue una reacción en cadena, detectaron otro tránsito más entero, y ya fue, tenemos un planeta en la zona habitable con la medición de masa, con la velocidad radial y radio con los tránsitos. Entonces ya era la primera detección de un planeta en la zona habitable donde se conocía con cierta precisión la densidad, y decir que es rocoso. Oye, eso es súper potente, y se pierde un poco yo creo este descubrimiento con los últimos dos grandes que hemos tenido, que es TRAPPIST-1, y Próxima B. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué te queda un poco, bueno, acá en Chile no se ha leído tanto énfasis, pero ustedes me decían que en Europa sí hicieron muchas entrevistas. ¿Por qué creen que se ve un poquito opacado este con respecto a los últimos dos? ¿Quieres empezar tú, Felipe? Sí, bueno, es que uno se acostumbra, o sea, uno se va acostumbrando a estas noticias, son realmente increíbles, pero para uno que está en el área sabe cuánto cuesta y los límites que estamos jugando de detección y cómo estamos empujando los instrumentos a ir cada vez más allá, pero uno se acostumbra, o sea, dice, ah, encontraron un planeta en la zona habitable, la primera vez que uno escucha eso dice, pero bien, genial, de ahí la segunda vez dice, ah, qué bueno, y a la tercera ya uno dice, ya hay dos más, o sea, ahí como que uno empieza a acostumbrarse, pero hace 20 años atrás ni siquiera sabíamos si había planetas fuera de eso, no lo habíamos confirmado. Yo tengo otra teoría, ¿la puedo decir antes de Nico? Dale. Yo creo que lo que pasa con Próxima B es que está todo el tema de que es la estrella más cercana al sistema solar, entonces ya eso mediáticamente es súper potente y era obvio que iba a aprender mucho. Y el segundo, Trappist, el comunicado a prensa lo lanzó la NASA y tiene una gente, ¿cómo se llama? Una capacidad de comunicación tan potente que todo el mundo estuvo hablando sobre el tema. Esas son mis apreciaciones. Bueno, aquí mi comentario es que, bueno, como bien dice Felipe, ya planetas extrasolares se detectan toda la semana, o sea, ya, pero a veces siempre se puede dar la casualidad de que hay una primicia en algo. Bueno, como tú bien dices, en el caso de Próxima, es la estrella más cercana, entonces ya es un más algo. Claro. Y después también es un planeta pequeño, o sea, de baja masa, no sabemos si es pequeño o no, porque no transita, y está en la zona habitable. Ahora, el problema de Próxima es que la estrella es muy activa, muy, muy, muy activa. Y después con... Claro, Próxima Centauri, entonces tú estás diciendo, Próxima B está en una estrella que probablemente eliminaría cualquier forma de vida que pudiera surgir en el planeta. Sí, yo voy a agregar que todavía no se le detecta tránsito, no sabemos qué tamaño tiene. Eso es un dato súper potente el que estás diciendo. Solo tenemos una medida en la masa. Claro. Solo tenemos una cota, una cota inferior de la masa. Sabemos más o menos cuánto puede pesar, por así decirlo, pero no sabemos qué tamaño tiene, no sabemos su densidad. Qué bueno. Ahora, después lo bueno de Próxima también es que hicieron un proyecto súper lindo. Sí. En cuanto a divulgación, fue todo un seguimiento en directo de cómo iban a observar. Habían entrevistas hablando de investigadores sobre Próxima y hasta que se sacaron el planeta. Entonces fue algo súper lindo. Sí, de hecho, yo conocí a Guillem, Guillem Anglada Escudé, que es el autor principal, en un encuentro, una conferencia que hubo en Colombia el año pasado, que se llama Cap Colombia, y él presentó todo este trabajo que hizo, lo encontré increíble. Y eso es antes de que se anunciara el descubrimiento. Y después, cuando anunció el descubrimiento, tuve una conversación con él, está en el episodio del podcast, no me acuerdo el número que es, donde nos cuenta todo el trabajo que se realizó. Así que, el que quiera escuchar y conocer un poquito más lo que pasó con Próxima B, ahí lo tienen. Sí, entonces eso fue súper bueno. Y después con Trappist, hay, primero, que se detectó con un telescopio relativamente pequeño, que está en la silla en Chile. Y después lo bueno de Trappist es que fue la primera detección en torno a estrellas de bajísima masa. Antes no se habían detectado planetas alrededor de estrellas tan poco masivas. Y además un sistema con cuatro planetas, ese fue el tema. Sí. Claro, entonces cuando primero detectaron tres, ya fue un paper muy importante por el tema de que era una estrella de muy baja masa. Y ya después, cuando detectaron siete, era preciosa, porque es un sistema súper compacto, con resonancia, baja masa. Ahora, aquí Trappist es muy débil en el cielo, una magnitud 18. Entonces, va a costar mucho caracterizar los planetas. Claro, bueno, ya empezamos a mencionar cosas que quizás no todos conocen, pero la magnitud es qué tan brillante o qué tan débil es. Y uno a simple vista puede ver hasta magnitud 6, los números más chicos son más brillantes. magnitud 18, ni siquiera un telescopio caro, casero, puede verlo, necesita hacer fotografía de larga exposición con telescopios de gran tamaño. Claro. Oye, están haciendo muchas preguntas, quiero empezar a responder las preguntas que nos están dejando aquí en YouTube y también en el hashtag en AstroLive. Y bueno, antes de hacer esas preguntas yo quería hacer el comentario que yo siento que este planeta es súper potente que se ha descubierto porque pensando en los telescopios de nueva generación, como ustedes me mencionaban en el video que publiqué ayer, es el mejor candidato que tenemos hoy día para ir a buscar signos de vida. Entonces, es súper potente y no debería pasar desapercibido este descubrimiento. Bueno, la pregunta que quería hacer y que es interesante y varias personas me la hicieron también en los comentarios del video anterior, es ¿por qué el nombre? ¿Por qué tiene ese nombre tan raro? L, H, S, 1140, B, corta, ¿qué pasa con la A, minúscula? ¿Qué pasa con eso? Bueno, voy a responder yo. Lo que pasa es que la estrella, hay muchos catálogos de estrellas, entonces hay un montón de catálogos de estrellas, acá a veces un astrónomo empezaba a hacer, a explorar el cielo y a notar posiciones y le agregaba un número y un nombre, unas pequeñas letras de catálogo, L, H, S, 1140. Ahí, la siguiente que encontraba, L, H, S, 1140, 1, y así. Entonces hay un montón de catálogos, hay varios catálogos que, distinto, incluso muchas estrellas comparten varios nombres, o sea, por ejemplo, Próxima B, creo que también es G, J, 551, G, J, 551, es otro catálogo. Entonces, L, H, S, 1140 es el nombre o el número de catálogo de la estrella. De la estrella, claro. Y de ahí viene lo que se le agregan las letras. Eso, aquí los astrónomos improvisan mucho y a veces nos desordenamos demasiado. Pero bueno, si muchas veces uno miraba una estrella por el telescopio y veía que era una, pero a veces miraba con un telescopio más potente y veía que habían dos estrellas. Entonces, y están tan juntas en la posición que uno decía, bueno, a una le voy a llamar, por poner un ejemplo, L, H, S, 1141, A, y de ahí a la otra, L, H, S, 1141, B. Y eso es con mayúsculas. Y eso es con mayúsculas. Ahora, cuando empezáramos a descubrir planetas, había que ponerles nombre, pero no les podíamos bautizar como los asteroides, porque darle un nombre propio se desordena mucho. Sí, imagínate que ya tenemos más de 3.000 planetas confirmados. Claro, se imaginan 3.000 nombres, o sea, así, nombres distintos, así, no, entonces, se acordó un estándar, digamos, de nombrar, que es por orden de descubrimiento, entonces, si uno tiene la estrella, en este caso, es LHS 1140, B, minúscula, y es el primer planeta a descubrir todo. Si se le descubre otro, el siguiente sería LHS 1140, C, y con minúscula, con minúscula para distinguir que no es una estrella, sino que O. ¿Y por qué no A mayúscula? O sea, A minúscula, ¿por qué no? Eso fue, nunca he sabido la historia detrás de eso, yo también hubiera partido por A, pero no sé por qué se parte por la B, no tengo idea, en realidad, esa parte no sé, nunca la he averiguado. Oye, empecemos a responder preguntas, quiero ponernos al día porque está llegando cada vez más personas a ver este directo que estamos haciendo, nos están preguntando por los datos del planeta, ¿cuál es la edad que tendría? ¿A qué distancia está? ¿Pueden repetirme un poco todos los datos técnicos de LHS 1140B? Vamos, Nico. Bueno, la estrella está a 40 años luz de nosotros, es una estrella de baja masa, una enana M, que tiene una masa que es de 0,14 masas solares, o sea, bastante menos masiva que el Sol. O sea, tiene un 10% de la masa del Sol, bueno, 14%. Claro, sí. Una temperatura efectiva de unos 3.000 grados, el Sol tiene 5.000, entonces es bastante más frío. Entonces, para estar en la zona habitable, este planeta tiene que estar mucho más cerca de la estrella. Claro, efectivamente, mucho más cerca. ¿A qué distancia está? ¿O no a qué distancia? ¿Cuánto se demora en dar una vuelta? Se demora 25 días en completar una órbita completa. O sea, el año de este planeta dura 25 días. Sí, efectivamente. Es muy rápido. Yo sería muy viejo en ese planeta. Mercurio es 88, 88 días, se demora en dar una vuelta alrededor del Sol. está más cerca de su estrella que Mercurio del Sol. Sí. Y aquí preguntan, ¿pero por qué hablan de una estrella? Hablamos de una estrella porque estamos hablando de la estrella LH1140 que tiene el planeta que se le llamó LH1140b minúscula. Entonces, esas eran las propiedades de la estrella. Ahora, el planeta... ¿Cuál es la masa? La masa es súper importante. ¿La masa de la estrella? Del planeta. Ya, la masa del planeta es 6,6 veces la masa de la Tierra. O sea, mucho más grande que la Tierra, por lo tanto, la gravedad sería ¿cuántas veces más que acá? Creo que unas 3 veces más que en la Tierra. Pero igual eso va a depender de qué tan grande sea el tamaño, el radio. Sí, el tamaño es de alrededor 1,6 veces el tamaño de la Tierra. Ah, perfecto. Entonces, sabiendo el tamaño y la masa, podemos tener una relación de cuánto sería la gravedad si es que vamos para allá. Claro. O sea, no tendría estas olas gigantes que tenía este planeta en Interstellar. Y el radio es 1,4, es 40 veces, 40% más grande. O sea, si nosotros vamos para allá tendríamos una Tierra bastante más grande, sería más cómodo, no estaríamos tan apretados. Sí. Claro, pero estaríamos más pequeños por la gravedad. Seríamos súper pequeños. Seríamos agachados ahí. Eso, ya empezamos a hablar de... Bueno, y como dato curioso también, eso es para curiosidad, si nosotros vamos para allá y efectivamente allí hay vida, seguramente una muy... poca superficie sería realmente habitable, porque este planeta está... Siempre muestra la misma cara a su estrella. Ya, perfecto. Entonces empecemos a hablar de la posibilidad de vida en ese planeta, siendo que es absoluta ciencia ficción, tenemos que esperar a los telescopios más avanzados como el James Webb Telescope, que va a lanzar la NASA en algunos años más, y el ELT, el GMT y el TMT. pero empecemos a locubrar. Entonces, lo primero es que esta estrella está lo que se llama en inglés Tiddly Lock, o sea, bloqueada por fuerzas de marea, eso quiere decir que le da siempre la misma cara a su estrella. Exacto. Tal como la luna con nosotros. La misma cara, claro. ¿Y eso qué efectos tendría para la posible vida en ese planeta? Bueno, que por ejemplo la zona de noche estaría perpetuamente de noche, entonces ahí ya descartamos la existencia de plantas que necesitan hacer fotosíntesis, por decirlo. Y después, nosotros en la Tierra siempre, toda la vida se ha acostumbrado y evolucionado en los ciclos, en el ciclo de en los ciclos de las estaciones del año, de la órbita alrededor del Sol, pero en ese planeta no. En ese planeta una zona geográfica siempre tendría el Sol a la misma altura para siempre. Ahora, eso a mí me gustaría, por ejemplo, para hacer astronomía. Imagínate, tú viajas al sector donde está completamente oscuro y tienes todos los días completamente de noche. Sí. O sea, yo creo que igual las condiciones a veces no serían tan favorables porque allí tiene que haber unos vientos monstruosos. Y un frío horrible también. Un frío horrible. Sí. Bueno, habrían vientos porque tú tendrías una zona siempre caliente que es la cara que le da a la estrella y una zona muy fría, entonces ese gradiente de temperatura te crea vientos. Perfecto. Oye, ¿y las plantas de qué color serían? Serían una tonelidad parecida yo creo que más oscura que en la Tierra porque la luz que emite la estrella es más rojiza. Claro, su, su, la gran cantidad de energía que libera esta estrella es más en el infrarrojo, digamos, es un poquito más rojo que el sol, entonces las plantas tendrían que ser de otro color para captar más energía en ese lado. Oye, y yo quería mencionar aquí que, bueno, estaban también diciendo en los comentarios que querían a Wikiseba, que es otro youtuber de ciencia chileno, yo le escribí, le dije, súmate a este a este live, sobre todo por la pregunta que te acabo de hacer de qué color serían las plantas y me dice que está en la U y que todavía no llega a su casa. Así que un saludo a Wikiseba, nos acordamos de ti en esta transmisión. Después, retomando el tema de la vida, también aquí Felipe yo creo que se fruta la mano porque es el experto en la atmósfera de este planeta y aquí no se ha detectado todavía la atmósfera. No sabemos a ciencia cierta si este planeta tiene o no una atmósfera. Ya, pasemos a ese punto, qué bueno que lo mencionaste Nico, porque están preguntando cómo podemos buscar señales de vida. Cuéntame, Felipe, que eres experto en atmósferas. Lo primero que tratamos de ver es si tiene atmósfera o evidencia de atmósfera. Entonces, lo bueno es que es una atmósfera. Exacto, ¿cómo la buscamos? Hay varias técnicas, pero por ahora la más popular es usar los tránsitos. Entonces, como sabemos que el planeta quita un poco de la luz de la estrella al cruzar delante del disco, entonces tiene la estrella en mi palma y pasa el planeta adelante y le quita un poco del brillo. Entonces, si tiene atmósfera este planeta, la atmósfera no es totalmente opaca. Por eso, cuando uno ve fotos desde el espacio de, por ejemplo, Titán o de Júpiter, uno ve que tiene un pequeño halo generalmente alrededor del borde del planeta. Esa es la atmósfera. Y esa traslucidez es porque la luz puede atravesar esa parte de la atmósfera. Entonces, usamos la geometría del tránsito para reducir la presencia de una atmósfera. medimos el tránsito en distintas longitudes de onda y medimos el tamaño del planeta en cada longitud de onda. Y si es más grande, quiere decir que hay algo que está absorbiendo ahí. Y ese algo puede ser una molécula de agua, puede ser dióxido de carbono y entonces empezamos ahí a jugar. a mí eso es algo que me encanta en astronomía que es la forma como empiezan a resolver estos problemas. Uno dice ¿cómo podemos detectar una atmósfera en algo que está tan lejos? Y tú empiezas a decir bueno, miremoslo en diferentes longitudes de onda, cuando pasa por delante de la estrella y después comparémoslo cuando está detrás y vamos a ver una diferencia y esa diferencia va a hablar de la presencia del planeta. Claro, bueno, no detrás pero sí cuando no está cruzando, digamos. Entonces comparamos antes que cruce y después y ahí podemos deducir un método indirecto pero por ahora lo estamos explicando a los planetas más grandes y más gaseosos de composición que tienen una atmósfera más grande como los Júpiter. Ya, entonces, primer problema detectar la atmósfera. Le detectamos a la atmósfera, ahora tenemos que buscar si es que hay señales de vida. ¿Cómo hacemos eso? Claro. Entonces lo que se hace se trata de buscar combinaciones de elementos, o sea, combinaciones de moléculas. Hay tres, digamos, que sería como un poquito lo básico, que sería agua, dióxido de carbono y metano. Metano, esas tres se pueden producir por geología, por volcanismo, pero también se pueden producir por biología. Entonces, si uno encuentra esas tres moléculas, podría indicar que hay vida. Pero también es importante establecer la presencia de un ciclo. El metano no existe para siempre, el metano se forma, pero también se empieza a descomponer en la atmósfera por la radiación ultravioleta, entonces es necesario que haya un ciclo que esté reponiendo el metano. Entonces, si pudiéramos encontrar metano, sabemos que como vive tan poco con la atmósfera, bueno, tampoco es 200 años la vida media, pero sabemos que en una escala geológica y astronómica es poco tiempo, entonces si encontramos un metano, por ejemplo, sabemos que hay un ciclo ahí. Puede ser geológico, pero también puede venir de vida, como la conversación. Claro, ¿qué es lo que está sucediendo en Marta? Yo tengo un episodio donde hablé con Jorge Vago, que es uno de los Project Scientist de ExoMars, y me cambié ahora al Sistema Solar, que mencionaba lo mismo, encontramos metano en la atmósfera marciana. ¿Qué podría significar eso? Fue una noticia grande, claro, fue eso, o sea, puede ser geológico, pero Marte, como es más pequeño que la Tierra, no puede tener tanta actividad tectónica o algo que pueda estar reponiendo, entonces puede indicar que hay algún microorganismo, y por microorganismo me refiero bacterias o algo así, que esté produciendo el metano. ¡Qué buena! Entonces, lo que hacemos es primero detectar atmósfera, y después ver los componentes que tiene esta atmósfera para ver si eso podría inducir o decirnos que en algún pasado tuvo vida. ¿Tú querías decir algo, Nicolás? Sí, también el oxígeno, sobre todo, sería importante detectarlo porque el oxígeno es muy reactivo con otro elemento, por ejemplo, Marte es rojo porque está oxidado, entonces no encontramos oxígeno en la atmósfera porque reaccionó con los componentes de la superficie y por eso quedó rojo, está oxidado. Suena feo decir que Marte está oxidado, pero es verdad, no es cierto. Sí, no, el oxígeno reacciona, si nosotros detectamos oxígeno, tiene que haber algo que va paulatinamente entregando oxígeno a la atmósfera a la vez que este va reaccionando con otro, en el caso de la Tierra, en la vida, la que produce el oxígeno que detectamos en la atmósfera de la Tierra. Qué buena, ya, sigamos respondiendo preguntas, estaban preguntando por la edad del planeta y aquí física aplicada también en el hashtag que tenemos en Twitter, Astro Life, pregunta, ¿la edad que tiene el planeta tiene, influye en la vida? Bueno, algo así, pregunto. Sí, influye. Cuéntame, ¿qué influye? Porque si la estrella fuera muy joven, la estrella todavía tendría mucha emisión ultravioleta, y rayos X que no sirva para la vida, entonces, para que se forme la vida hay que esperar que la estrella se calme un poco, que no tenga tantas erupciones violentas. Entonces, aquí lo bueno es que esta estrella es muy vieja, no sabemos la edad exacta, pero sabemos que la edad mínima a lo menos es de 5.000 millones de años. O sea, claro, para tener una comparación, nuestro Sol tiene 4.500 millones de años, más o menos, entonces ya está más o menos calmo. Ahora, esta estrella es una estrella bastante distinta al Sol porque es una enana roja que se llama de tipo M, entonces esas son más activas, pero ya ha pasado tanto tiempo que debiera estar más o menos calma, ¿es así? Es así, claro. Y de nuevo, comparando con Próxima y Trappist, también en lo bueno de este sistema es que a diferencia de los otros dos sistemas la estrella es bastante tranquila. Oye, aquí están diciendo, oye, ¿no se supone que Marte no es rojo? Sí, yo creo que es rojo, es rojo. Sí, rojo, está oxidado. Sí, es como una cancha de tenis, digo yo, de arcilla. Sí, claro. Bueno, aquí siguen preguntando, que ya esto ya es ciencia ficción, pero igual siento que es interesante, Vicente Canitroth dice, ¿cuáles serían los pasos a seguir para empezar a pensar en viajes a este planeta? Ah, complicado, pero... Yo no creo que sea tan complicado, yo creo que el viaje es lo complicado. Responder la pregunta, no. Sí, bueno, digo, complicado el problema, se están haciendo muchos estudios, o sea, hay gente que quiere... Pero mira, hay una cosa que quizás no estamos muy acostumbrados por las velocidades que vemos en la Tierra y esas cosas, pero nosotros sabemos cómo acelerar una nave, pero es muy difícil frenarla, y es difícil frenarla porque tenemos que guardar la energía para poder frenarla después, entonces podemos acelerar naves pequeñas, pero si van sin combustible para poder frenar, van a pasar de largo, que es lo que pasa con, por ejemplo, la sonda New Horizons. Claro, que llegó a Plutón, que iba más rápido para poder llegar en nueve años solamente, le tomó un par de fotitos así y después se fue porque no alcanzaba a frenar. entonces hay conceptos de naves que quieren usar, no sé, velas solares, velas gigantes que se empiecen a acelerar, a propulsar gracias al viento solar y el viento las empuja, pero ahí es complicado frenar, entonces hay muchos conceptos que se están manejando de tratar de acelerar cosas rápidas, pero probablemente podríamos llegar en cientos de años, por lo menos a Próxima, que está a cuatro años en luz, yo sé, he leído de algunos proyectos así, obviamente en etapa de bosquejo conceptual, que se podría llegar en un par de cientos de años, pero no podríamos frenar, tendría que pasar de largo. O sea, tú cuando te regalan el pasaje te dicen, mire, ¿sabe qué? Usted va a pasar al lado de Próxima, pero va a alcanzar a frenar y después va a estar otros cientos de años más, perdidos en el espacio. Y un astrónomo le va a decir, ojalá sáquenle una foto cuando pase y la mande a la Tierra. Buen viaje. Entonces, igual es interesante pensar eso, que tenemos la tecnología para acelerar, pero no tenemos la capacidad de frenar, porque además hay que considerar que no es como aquí en la Tierra, que es fácil frenar porque las cosas, voy a decir una estupidez, pero tienden a frenar. Y eso es básicamente por el roce, porque tenemos el roce, claro. Eso, tenemos muchas cosas. Y tenemos velocidades y distancias que no, o sea, tenemos distancias pequeñas, entonces podemos andar a velocidades bajas en el espacio es tan grande que tenemos que movernos mucho más rápido y para eso nos requerimos combustible. Claro, pero además no hay nada que te frene en el espacio, entonces se ocupa la segunda ley de Newton. si no hay nada que te impida el movimiento, sigue el movimiento. Acá están preguntando algo bien interesante, ¿cuántos planetas posiblemente habitables se han encontrado hasta ahora? Luis Guillermo Pérez Pérez pregunta eso. Nico. ¿Cuántos son? Yo creo que andan por la veintena. O sea, tenemos solo 20 planetas posiblemente habitables. Sí. Qué bueno. Casi todos han sido detectados, si no me equivoco, todos, en estrellas de baja masa porque son más fáciles de detectar ahí. ¿Solo porque es más fácil de detectar, no porque hayan más en ese tipo de estrellas? Yo diría que, bueno, todavía no sé si las estadísticas y si podemos decir que hay más planetas rocosos en estrellas de baja masa. Pero detectar una Tierra alrededor de una estrella como el Sol es complicado, todavía no se puede hacer. Oye, yo quería hacer una pausa radical porque, bueno, esto también lo voy a lanzar como podcast, yo soy un, me encantan los podcasts, escucho muchos podcasts y están unos amigos que yo los fui a visitar el año pasado de un podcast de ciencia que se llama Coffee Break y tú, Felipe, hoy día estuviste con ellos. yo hablé con Héctor y le dije, oye, esta persona participó en el proyecto y, ¿qué te pareció participar en ese podcast Coffee Break? Sí, estuve entretenido. Bueno, no participé en la discusión del podcast porque no tuve tiempo pero me entrevistaron así que hay una pequeña entrevista ahí que se agregó a la discusión que se hace. Pero a ver si puedo unirme más seguido ahí a comentar noticias. Claro, porque además la labor que ellos hacen es muy buena, llevan mucho tiempo haciendo este podcast, publican todas las semanas, no como yo que algunas semanas me atraso a veces por distintas cosas, pero qué genial que hayas podido colaborar con ellos hablando además sobre este tema que tú estuviste dentro del equipo que participó descubriendo este planeta. Ya, queremos seguir respondiendo más preguntas. Estás mirando qué pregunta es interesante para hacer. Por ejemplo, si este planeta tuviese lunas, ¿cómo serían? ¿Cómo serían? Sí, yo creo que seguramente me ocurriría como la luna que muestran siempre la misma cara. Ahora, yo, otra pregunta, ¿le mostraría siempre la misma cara al planeta o a la estrella? Claro, es súper interesante eso. Y además, nosotros estamos acostumbrados que los planetas más cercanos a la estrella, en el caso de Mercurio y Venus, no tienen lunas. ¿No sería el mismo caso aquí? Depende. Es que las formaciones, tú puedes tener lunas cuando se forma el planeta, o generalmente por algún impacto, que es como tenemos nuestra luna, que se generó después de un impacto, la teoría más aceptada, o también captura. Hay lunas que tú puedes pasar un asteroide muy cerca del planeta y queda ahí orbitando. En el caso de Marte con Phobos y Deimos. Y Deimos, claro. Así que es muy variable. Yo creo que ahora lo que más queremos es buscar más planetas también alrededor de esas estrellas. Oye, es común que las estrellas de baja masa, bueno, en general las estrellas, es común que tengan varios planetas orbitándola. Entonces vamos a seguir observando esta estrella para tratar de ver si tiene más planetas. Eso, y esa es la pregunta que yo quería hacer ahora. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para poder estudiar con más detalle este planeta para empezar ya a buscar señales de vida? Porque lo que hemos estado haciendo hasta ahora es encontrar los posibles planetas con condiciones para la vida, pero todavía no estamos ni siquiera cerca de buscar la vida. Como te digo, lo principal ahora es seguir observándola. Seguir observando, bueno, los tránsitos ya son muy precisos, pero en cuanto a las velocidades radiales, como la estrella es de baja masa, es débil, emite poca luz. Entonces, cuanto más datos acumulamos en velocidades radiales, más precisos somos en la medición de la masa. porque ahora la masa tiene un error por ciento. Entonces, queremos disminuir ese 30 por ciento. No te entendí el porcentaje. El error en la medición de la masa del planeta... No, es que se cortó la señal un segundo en mi caso, no sé si en el resto. No escuché el número. El error en la masa del planeta es de 30 por ciento. 30 por ciento. No es menor. Imagínate, uno se compra una pesa, que debería decirle masa, pero una pesa, yo me peso y dice, puede ser más o menos 30 por ciento. Claro, entonces es un error bastante grande, pero eso, bueno, porque con los datos que había, había que publicar lo antes posible porque el descubrimiento es realmente bueno. Entonces, vamos a ir observándola para tener una masa más precisa. Eso va a ayudar a tener una densidad más precisa y sobre todo va a ayudar en el caso de que le detectemos una atmósfera. ¿Y por qué tú me mencionabas entonces que tenemos que esperar al James Webb Telescope, que además es un telescopio infrarrojo, o al gran telescopio europeo que va a estar en el Cerro de Mazones en el norte de Chile? Eso es para detectar la atmósfera. Para buscar la atmósfera vamos a necesitar un telescopio fuera, o sea, con gran capacidad colectora para ver disminuciones. La señal que produce una atmósfera es muy, muy pequeña. Pero para medir la masa con el telescopio de 3.6 metros en la silla y el espectro a fojaros podemos medir la masa con bastante precisión pero necesitamos acumular más datos. Y ya después con el expreso que va a tener una precisión mejor pues ya la incertidumbre en la masa será muy, muy pequeña. Mira, aquí me están preguntando algo en aquel pero lo encuentro súper potente. Jocelyn Rubio dice el sol es peligroso un amigo se quedó ciego porque se le quedó mirando al sol por mucho tiempo. Sí, bueno, el sol es peligroso sobre todo si uno lo, nunca hay que mirarlo directamente, nunca hay que mirarlo con binoculares o con un telescopio a menos que uno compre un filtro especial que bloquea el 90% o 99% de la luz así que el sol así al observarlo diariamente es muy, muy, muy peligroso. Los ojos no están hechos para ver directo al sol menos con instrumentos poner el telescopio apuntar el sol y poner el ojo es ceguera inmediata inmediata y quemadura así que no lo hagan jamás. Bueno, sigamos hablando un poquito más de este exoplaneta porque tiene hartas características que son bien interesantes y yo quiero que me mencionen cuáles son las que a ustedes más les sorprendió. Así como cuando se detectó el planeta hay varias cosas, la distancia, el tamaño, pero hay una que uno dice hoy esto es genial. Creo que cada uno me dé la opinión de qué es lo que más le gustó de este planeta. A mí sin duda fue que estuviera en la zona habitable y con una densidad bien conocida. Sí, yo también de acuerdo, es un dato muy importante para poder empezar a tratar de caracterizarlo, de ver de qué está hecho. Y también siempre que aparece un planeta nuevo, a mí me gusta ver los números que tiene y este que sea un poco más grande que la Tierra, un 40% más grande que la Tierra, pero seis veces más masivo, a mí siempre me llama la atención esos datos de la masa y empiezo a pensar en cómo se formó, qué había en esa nebulosa inicial, por qué tiene tanta masa, sobrevivir tan cerca de la estrella o no, porque mientras más cerca de la estrella la gravedad de la estrella te puede destruir, entonces necesitas ser bien masivo para aguantar las fuerzas de marea. Es un punto no menor lo que tú estás mencionando, que si tenemos un planeta que no es tan denso y se acerca a la estrella, en este caso está 25, bueno, se demora 25 días en dar una vuelta, la diferencia entre gravedad entre el punto más cercano y el punto más lejano de estar cerca de la estrella es tan grande que tiende a destrozarse y va a estar un poco más achatado probablemente. Claro, no sé, puede que sea no un esferoide probablemente como la Tierra la Tierra es bastante bueno, es oblata no es una esfera perfecta pero este planeta quizás puede que sea aún más más achatado que la Tierra puede que tenga alguna deformidad por así decirlo. Lo llamó la atención a mí en particular y que también no sé, ojalá que ustedes también es que uno de los tránsitos fue observado por un astrónomo amateur por decirlo que tiene su telescopio en el jardín de su casa. Eso es súper potente porque aquí hay varias personas que son aficionados a la astronomía ¿cómo alguien puede colaborar de esta forma con la detección de planetas? Bueno, él es un ingeniero en Australia que tiene en el oeste de Australia tiene un telescopio modesto o sea, comparado a los telescopios profesionales un telescopio de 30 centímetros en el que le puso su cámara CCD y él observa continuamente le gusta muchísimo la ciencia es coautor del paper y él observó un tránsito entonces cuando no se podía observar desde Chile a él le pidieron que en Australia siguiera buscando tránsito cuando no sabíamos el periodo y él observó un tránsito parcial con un telescopio en el fin de su casa ¡Qué buena! Eso yo creo que es súper potente porque la gente cree que uno tiene que tener grandes instrumentaciones de hecho algunas personas que yo les mostré el video que hice donde están las fotos del proyecto MIRTH me decían ¿y tan chicos son esos telescopios? Claro, son de 40 centímetros Yo con uno de esos quedo feliz MIRTH igual necesita cierta inversión porque son telescopios robóticos dirigidos desde Estados Unidos están en un observatorio profesional que es Tololo donde pagan una rienda una mantención y son 8 creo que son 8 telescopios entonces requieren una inversión pero este hombre tiene un telescopio de un mid de 12 pulgadas o sea 30 centímetros con una cámara CCD que muchos astrónomos amateur tienen y él se dedica a hacer buenos aportes científicos Sí, qué potente eso Oye, sigamos quiero saludar a las personas que están dejando todos sus comentarios aquí en el live que estamos haciendo en YouTube Conio Paso hay algunos nombres que no puedo mencionar Science Edge alguien que se llama Fomelhaut qué buen nombre Brida Raven Neox FR que están diciendo que les gusta el live que están dejando hartos comentarios y voy a pasar a revisar Twitter ahora a ver si hay alguna pregunta recuerden ocupar el hashtag astrolife se me ocurrió ese hashtag y lo encontré bonito ya están preguntando no no logro ver alguna pregunta más simple no sé si quieren comentar algo con respecto al planeta me gustaría concluir pronto la parte de la grabación que voy a ocupar para el podcast y después que aprovechemos que estamos con hartas personas que les interesa la astronomía y empecemos a responder preguntas en general así como de cualquier cosa algo más que quieran comentar con respecto a este planeta donde los pueden seguir a ustedes o donde pueden mirar el paper o más información sobre LHS 1140b bueno si alguien quiere ver el artículo está en Nature pero Nature es pagado pero también puede usar Astro PH si uno googlea astro PH y pones LHS 1140b seguramente te va a salir el enlace al artículo y lo vas a poder bajar ahí yo estaba mirando que la gente de la ESO la European Southern Observatory tienen el paper publicado en su sitio web también así que acabo de pegar el enlace y lo voy a hacer en las notas del episodio y en la descripción del video de YouTube es un menos artículo técnico pero bueno pero para que vean lo que es un artículo técnico ustedes trabajaron en él se lo miraron me hicieron lo gráfico todas las cosas y también algo que añadir es que ahora se están empezando a analizar los primeros datos hechos con el telescopio espacial Hubble se han observado ya esta esta estrella y se seguirá observando para empezar a ver si es que ya tiene evidencia de atmósfera pero lo mejor va a venirse con el James Webb seguro ¿y cuándo va a estar listo el James Webb? el principio debe ser el 2018 el 2018 deberá lanzarse que potente se va un telescopio 6,5 metros si de hecho nos apuramos también en contactar a los que hacen uno de los espectrógrafos del James Webb para que añadieran a esta estrella las prioridades para las primeras observaciones ¿y la agregaron? yo creo que sí está parecido por la ver qué buena es súper potente eso porque si tiene tantas condiciones obviamente si se va cuando se abre este nuevo telescopio James Webb Telescope obviamente van a querer mirar muchas cosas y tienen que haber prioridades porque tienen mayores condiciones para los estudios que se quieren hacer sí bueno voy a dejar hasta aquí no la transmisión sino que el podcast la gente del podcast que quiere ver lo que continúa en la transmisión tiene que ir al canal de YouTube Astrovlog para poder ver este live bueno les pregunto a la gente que está aquí viéndonos en YouTube y yo le agradezco por estar aquí a esta hora y sobre todo a ustedes que están en Europa en Tenerife y en Suiza que ya es muy tarde para ustedes pero quisieron estar aquí en esta transmisión empezamos Alfonso pregunta ¿por qué las cosas en el universo se encuentran tan alejadas entre sí? ¿cómo se puede responder esa pregunta? el universo es grande es lo único que puedo decir por eso están lejos porque el universo es muy grande buena respuesta aquí está preguntando con el hashtag Astrolive Nenotoka Kofame preguntan en nuestra agrupación tenemos un telescopio Schmidt-Kassegrain de 8 pulgadas ¿este podría servir para detectar tránsitos de planetas ya descubiertos? sí sí hay hay planetas que orbitan estrellas muy brillantes por ejemplo 55 Cancri esa es una estrella que se puede ver a ojo desnudo en magnitud 5 y tiene una tierra un planeta muy pequeño pero mejor si el planeta es grande yo creo que un buen candidato para observar con un Schmidt-Kassegrain de 8 pulgadas sería HD 189 733 que tiene un Hot Jupiter y la estrella de una magnitud 7 el número tan tan preciso ¿cuál es? de nuevo rápido HD 108 189 733 ya ese recomendado para que lo busquen y tratan de medir los tránsitos y obviamente para poder medir tránsitos necesitan un CCD sí ah otro así bueno también esa estrella se ve desde el hemisferio norte si está en Chile el mejor es HD 209 458 ¿no es así? sí perfecto 209 458 HD 209 458 ese se ve desde Chile ya ¿y qué necesitan? ¿tienen el CCD? ¿qué software tienen que utilizar para poder medir? ¿toman la foto? ¿cómo hacen la medición? toman la imagen guardan el archivo FITS generalmente el estándar que se usa en astronomía ya sea profesional y también amateur ya no un JPG es un FITS no necesitan algo que puedan medir el flujo ya yo cuando ocupaba CCD utilizábamos había bueno el software que se ocupaba harto era CCD Soft o Maxim DL necesitan algo una que guarden el tiempo la hora que tomaron la exposición y que tengan alguna forma de rescatar el flujo de la estrella que puedan decir me llegó tantos fotones que por eso se necesita la CCD pero además hay que mencionar que para poder hacer la foto de forma correcta y ya me voy a pasar a responder más preguntas porque nos llovieron muchas preguntas necesitan hacer también las tomas de calibración que son los flats los bias y los darks si no los hacen todas sus mediciones van a ser erróneas sí o sea van a salir no tan precisas pero también se puede ver el tránsito sin necesidad de tomar un flat o un bias para calibrar yo invito a esa persona que busque en google lo que hizo Greg Laujen el detectón tránsito con una cámara reflex sin telesmode que buena también lo voy a buscar yo me gustó también hay una página web que se llama el exoplanet transit database ETD exoplanet transit database y ahí uno hace click en varias estrellas que tienen muchas curvas que curvas de luz que suben astrónomos aficionados una base de datos de curvas profesionales y de astrónomos aficionados voy a buscar eso y me voy a pasar de una pregunta que encontré muy interesante aquí de Julio Sayas dice escuché que las olas que salen en Interstellar eran prácticamente imposibles que pudieran ser verdad ¿qué opinan de esto? y lo pregunto por el hecho que la peli está sustentada mucho en ciencia yo lo primero que quiero decir antes es que yo soy cineasta y estudié astronomía no me gusta hacer esa mezcla de analizar las películas desde el punto de vista científico porque las películas el objetivo que tienen es entretener no enseñar entonces obviamente van a tratar de tener bases fundamentadas en la ciencia pero lo más importante es la historia cualquier cosa que haga avanzar la historia si uno se salta un poquito la ciencia para que funcione yo lo encuentro genial como Volver al Futuro como Matrix como todas las películas que son maravillosas que a veces se pasan un poquito de lado dos hechos científicos pero uno disfruta las películas pero aún así respondamos la pregunta ¿qué opinas tú Felipe? yo sé de qué se trata ese rol bueno cuando llegaron a ese planeta no sé si se fijaron que podían caminar y tenían el agua como cerca de la rodilla de la altura de la rodilla pero ahí venía una ola gigantesca entonces es raro ese juego entre la profundidad que llegaron los astronautas ahí a la profundidad que estaban caminando junto a la ola gigante de varios cientos de metros entonces una o dos tendría que haber podría haber habido esa altura de agua pero una corriente gigantesca porque estaría el mar retrocediendo como en un tsunami o simplemente no se puede existir una ola de una altura tan gigantesca con la poca profundidad de agua que tenían y ese es como el error que hay ahí pero hay que mencionar que en los tsunamis no siempre retrocede el agua porque está el tsunami que está hacia un lado y hacia el otro claro claro sí pero pero tiene que haber una corriente de agua o sea tendrían que haber otro lo otro que yo quería mencionar es que la altura a la que pueden llegar las olas yo no sé si se relaciona con la altura que pueden tener en este caso por ejemplo las montañas porque debido a la gravedad de este planeta la tierra la montaña más alta que podemos tener es de 8 kilómetros que es el Everest como Marte tiene un tercio de nuestra gravedad la montaña más alta que puede tener va a ser 3 veces más alta que el Everest y es el caso del monte Olimpo Olimpo que tiene 24 kilómetros de altura y 600 kilómetros de base claro y es la más grande que puede haber en ese planeta porque la gravedad hace que colapse sobre sí misma ya ¿cuándo se descubrió el primer sistema planetario? este es fácil ¿sistema planetario? el primer planeta extrasolar que ahora le decimos exoplanetas ¿cuándo fue la de los? el primer planeta fue en el 92 sí la de los púlseres se descubrieron planetas que estaban alrededor de unos púlsares esos púlsares con una estrella ya muerta pero el primero que se encontró alrededor de una estrella de secuencia principal o sea que estaba teniendo reacciones nucleares fue el 95 1995 ¿hace 12 años? 22 ¿eso? ¿qué dije yo? 12 22 me faltó sumarle 10 más estaba mirando la respuesta a las preguntas mientras respondía es difícil hacer esto aquí pregunta Diego Garcés en Twitter ¿qué papel juegan los radiotelescopios en este tipo de descubrimientos? radiotelescopios todavía no lo hemos usado mucho hemos usado ALMA para estudiar discos planetarios que eso ya saldría a ondas milimétricas pero todavía no lo hemos usado mucho pero una buena idea sería usarlo para tratar de buscar auroras en este planeta qué buen tema profundiza por favor tocaste algo que yo no conocía cuando se produce una aurora el fenómeno suele producir emisiones en el rango del radio entonces si uno observa por ejemplo con ALMA que es lo mejor que ahora hay en radio podríamos tratar de buscar auroras en planetas extrasolares qué interesante ¿van a postular a tiempo para ALMA en siglo V cuando cuando se abra? había que intentar y bueno lo importante de detectar a auroras es que se detectaría campos magnéticos indirectamente claro de hecho había muchas preguntas con respecto al campo magnético y aprovechamos de responderlas no tenemos todavía cómo saber si es que tienen o no tienen campos magnéticos estos planetas sí o sea campos magnéticos siempre es muy difícil de detectar en astronomía porque no o sea podemos suponer que tiene podemos suponer que tiene porque tiene un núcleo de hierro como la tierra entonces se piensa que el campo magnético de la tierra es producido por un núcleo de fierro que está fundido y ese planeta tiene un núcleo de fierro por lo que dicen las mediciones y un manto rocuazo entonces eso ya permitiría que si es que el núcleo está fundido produce un campo magnético claro pero además nosotros tenemos todavía el núcleo fundido porque tenemos la interacción con la luna no y también por decaimiento radiactivo que calienta la roca y funde la roca entonces puedes tener líquido ahí entonces un planeta como este que tiene seis veces la masa de la tierra tiene más material tiene más material radiactivo y puede tener también puede retener el calor más tiempo claro pero también otro agente que hace que la tierra mantenga la temperatura tan alta bajo la superficie es la corteza claro está aislando la corteza oye cambiando completamente de tema dejé esta pregunta aquí de las muchas que yo vieron pero la encuentro interesante y sobre todo tú Felipe que yo sé que tuviste algunos algunos no dramas pero algunas cosas que son complicadas en el estudio de la astronomía dice aquí de Nev Signus 86 dice ¿pueden comentar un poco cómo es la carrera de astronomía astrofísica? ¿cuántos años hay que estudiar? ¿dónde se puede estudiar? ¿es fácil o difícil? ¿es fácil o difícil? depende si te gusta la puedes encontrar difícil pero si te gusta vas a seguir o sea no pero si te gusta o no te gusta es una carrera difícil para mí sí me costó todavía me cuesta en realidad todavía me cuesta yo todavía no me considero que he terminado o sea cuando me dicen como tú me dijiste tú eres el experto en atmósfera yo siempre no eres el experto experto aún o sea creo que todavía tengo que aprender más más experto que yo en atmósferas yo no estudio nada en astronomía yo comunico pero claro uno tiene que estar muchos años formándose uno no se acaba de formar todos los días hay que leer algo nuevo y también uno está lejos de la familia entonces complicado por ese aspecto y sí es dura pero no es imposible o sea por algo hay astrónomos si fuera imposible no existiría entonces si te gusta y y quieres seguir bueno dale dale hasta donde puedas nomás lo que yo tenía que mencionar la dificultad es relativa sí lo que tenía que mencionar antes de que sigamos comentando es que hay que hacer un magíster o sea un pregrado después hay que hacer un magíster y después un doctorado lo que te da el título de astrónomo es básicamente el hacer el doctorado y es lo que ustedes ya hicieron y ahora están haciendo lo que se llama el postdoctorado que no es un grado mucha gente piensa que es un grado no es un trabajo que se llama postdoctorado es un trabajo se le dice postdoctorado pero no es un grado extra yo no voy a recibir un diploma que dice postdoctorado que mucha gente piensa que es un grado y para ti ha sido difícil a veces el doctorado o ahora el postdoc estar tan lejos sí claro que es difícil pero como te decía la dificultad es relativa por ejemplo para mí sería muchísimo más difícil haber estudiado porque cada uno con sus cosas y motivacionalmente hay que estar hay que estar motivado porque como tú bien dices puede ser difícil pero bueno con la motivación y después yo empecé por física yo empecé por física con con la cabeza astronomía y no física no no me encontraba oye aquí están preguntando para qué sirve el postdoctorado ajá tú haces contactos tomas experiencias y es un paso más en la carrera que tienes que seguir ojalá en vías de algún día conseguir un puesto permanente en alguna universidad o algún instituto de investigación yo lo analizo de otra forma yo lo veo como las instituciones no pueden tener contratado a gente por siempre todo el tiempo entonces postulan a fondos y tienen recursos para contratar a gente por tiempos muy definidos y esos son los postdoctorados yo te digo yo te contrato para hacer esta investigación o algo parecido a lo que tú postules porque tengo estos recursos pero son tres años y ahí te tengo que despedir sí pero a la vez bueno porque estás en un proyecto pero hace 100% ciencia en general por ejemplo una vez que entras como docente en alguna universidad por lo menos en Chile ya tienes que empezar a hacer clases entregarle mucho al tema administrativo o cosas así en un postdoctorado a ti te pagan por hacer ciencia casi 100% claro y eso es difícil de tener porque la ciencia en general no no está vinculada a la industria entonces casi todos los fondos son estatales básicamente sí oye aquí están preguntando Cristian Navarro ¿qué medios de comunicación o canales de YouTube o lo que sea recomiendan para estar al día con las interesantes novedades del mundo astronómico y búsqueda de vida? ¿qué es lo que ven ustedes constantemente? Nico yo en general soy bien malo para las redes sociales y cosas así pero escucho el podcast de Ricardo porque lo encuentro bien detenido sobre todo cuando no sé uno juega en el auto ya se acuesta en la noche y le cuesta quedar dormido y aprende algo escucha el podcast y te quedas dormido de inmediato no a veces a veces al revés a veces pucha ¿para qué me puse el podcast? ya se me alargó y son no sé las dos de la mañana porque estaba re bueno así que a veces no me sirvió de nada el tema por ejemplo ¿qué es lo que me pasa a mí? yo trato yo no trato de hablar de noticias en general porque las noticias pasan este es un caso especial que estamos hablando de este planeta porque siento que tiene ese ingrediente adicional que permite hablar de cosas que son más profundas que el mero descubrimiento pero aquí están preguntando si quieren estar al día con noticias hay un sitio web que yo recomiendo muchísimo que está en inglés obviamente que se llama Universe Today que es muy bueno es como el sitio para estar al día con lo que sucede también Bad Astronomy de Phil Plait Bad Astronomy como astronomía mala Bad Astronomy sí está en inglés también y otro canal de YouTube aparte de Astro Blog es el PBS Space Time PBS Space Time está en inglés también pero ponen subtítulos en inglés por si alguien puede leer si no entiende mucho lo que hablan pero también es una mezcla entre física y astrofísica de repente hablan de agujeros negros y otro capítulo hablan de teoría de cuerda y cosas así y explican cosas de física teórica que buena y bueno yo tengo que recomendar a personas que también son ya amigos míos porque por la comunicación o por YouTube nos hemos empezado a contactar a las chicas de Star 3 que son tres astrónomas que se dedican a hacer divulgación en sus tiempos libres y hacen un muy buen trabajo así que vayan a ver su canal Star 3 también Quantum Fracture que es un físico español bueno está estudiando física y hace un trabajo impresionante de hecho en el último video que él hizo me pidió una colaboración y ya ya aparezco un minuto hablando dentro de su video y es impresionante la cantidad de personas que lo están siguiendo hoy día porque el trabajo que hace José Luis Crespo es muy bueno y también quería mencionar a Javier Santolalla que tiene su canal principal que es Date un Voltio y Date un Vlog que es su canal secundario que ha ganado muchísima gente porque también comunica la ciencia de una forma diferente y no olvidemos a Coffee Break señal y ruido del astrofísico también voto por Star 3 Javiera Reyes compañera mía de PEGA que es chilena Sí, que está ahí junto contigo que ahora estaba observando estos últimos días y ahora ya dejó de observar así que no está disponible ahora Y después mi mujer empezó un canal con mi hijo Astronomía para Todos y bueno con el tema de viajar el trabajo y todo eso ya no lo tienen tan actualizado pero lo que es para niños está muy bien Qué bueno Ahora, ese nombre se ha ocupado bastante va a ser difícil encontrarlo Sí, o sea no sé yo creo que te dejé buscar en YouTube Astronomía para Todos y algo saldrá Vamos a buscarlo entonces Yo creo que vamos a ir cerrando ya las preguntas llevamos una hora veinte de transmisión partimos justo a la hora A ver estoy buscando alguna otra pregunta que sea así que nos haga mind blow que nos vuele la mente para a ver para ver qué es lo que podemos comentar háganos una pregunta así complicada muy difícil para determinar que no explote para no explote la mente para no dormir yo tengo una pero no quiero hacerla todavía a ver creen ya está no es tanto pero creen que es posible el multiverso y por qué no sé en realidad no 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 me interesa si es posible no me interesa si hay evidencia o no si se puede si alguien tiene una teoría y predice cierta evidencia observacional yo como astrónomo encantado de tratar de comprobarla o no y ahí voy a aceptar la existencia sí yo creo que poner el problema un paso más allá es como cuando encontramos que tenemos Big Bang y uno se hace la pregunta ¿qué hay antes del Big Bang? sí que hay pero si no lo puedes comprobar de alguna manera como científico no me importa como persona sí puedo mandarme toda la imaginación que quiera y escribir cosas de ficción pero como científico me interesa si se puede comprobar oye aquí Alfonso pregunta ¿por qué el universo tiene un límite de velocidad? se quedaron callados los dos no sabemos sí sabemos que hay un límite es por culpa de Einstein el universo se quedó de esa forma gracias a Einstein claro él es el culpable sí no es porque a partir de cierto límite la masa se te dispara entonces solo los fotones que no son masivos pueden ir a la velocidad de la luz y no oye yo tengo la pregunta que siempre me hace me vuela la mente que es pensar en la velocidad de la luz ya que estábamos hablando de este tema es ¿qué pasa si yo por alguna razón voy en un fotón y empiezo a mirar alrededor ¿qué es lo que veo como fotón viajando? porque además existe un tema porque mientras más rápido uno viaja en el espacio más lento uno se mueve en el tiempo el reloj interno transcurre distinto claro y también uno empieza a medir distancias distintas por los largos se deforman ese efecto que está en Star Wars de las estrellas que ves cómo se mueven cuando se van a la velocidad de la luz es un efecto relativista también ese también existe ese efecto real sí, no uno ahí empieza ahí es cuando uno empieza a acordarse de las ecuaciones y las trata de aplicar a lo que uno vería pero bueno sobre todo no olvidar que la luz es nuestro aliado en el caso del astrónomo claro pero ¿qué vería yo si me paro en un fotón y viajo con el fotón? ¿qué vería? no sé hay que acordarse de ir la relatividad ¿no? yo creo que se congela el tiempo ¿no? ¿cómo era? sí, es muy probable que el tiempo se congele y yo no sé es muy raro de eso siempre me hago esa pregunta extraña sí, pero lo que sí es que bueno un fotón seguiría viendo el fotón de al lado a la velocidad de la luz creo que algo así era pero el fotón no le llega porque está al otro lado oye ya vamos a completar casi una hora y media de transmisión yo quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron visitándonos viendo esto si les gusta que yo haga lives con descubrimientos déjenmelo en los comentarios porque puedo encontrar un tiempo contactarme con las personas si es que hablan español cuando hacen descubrimientos importantes para poder conversar de estos temas así que bueno Felipe, Nico muchas gracias gracias por estar tan tarde en el horario que tienen ustedes para participar en este directo y hablar del descubrimiento en el que ustedes participaron muchas gracias bueno de nada gracias oye ¿tienen redes sociales que quieran compartirle a las personas si quieren hacerles preguntas? yo no no tengo canal de YouTube fuera en las redes sociales Felipe sí contáctenme a través de Ricardo yo tampoco me van a llover así como oye Ricardo tiene mi correo él me manda si tienes preguntas que yo les haga déjenme en los comentarios y voy a hacer esto en AstroBlog responde bueno yo veo los videos de Ricardo así que si alguien tiene alguna duda voy a tratar de responder ahí ya saben en los comentarios Felipe va a estar respondiendo bueno y muchas gracias a todos los que estuvieron participando en este live haciendo preguntas dejando comentarios para mí es un honor poder hacer esto y comunicarme con ustedes que les gusta esta ciencia así que muchísimas gracias muchas gracias un gusto